Rompiendo familias, poniendo patas arriba sus almas, aprovechándose de la gente débil de una forma vil, provocando opresión, miedo y sufrimiento perpetuo entre los que siguen una fe inventada de forma interesada. Son víctimas que normalmente son captadas para la causa aprovechando tragedias como la muerte de un hijo. Causa que asumen como cierta y no es más que una forma de soprendimiento. Encadenados, encadenadas a unas normas absurdas inventadas por una organización que te convence de que la verdad, el amor, la vida, la felicidad y la salvación es cargar todas esas cadenas. Las cadenas de la culpa. Las cadenas del que dirán en el reino si me relaciono con los del mundo. Y dejo de comportarme como un bicho raro. Un reino financiado, repito, por víctimas. Gente que llama a tu puerta para hablarte de Dios durante el fin de semana. O gente que te aborda por la calle con una revista que habla de Dios, del paraíso, del armagedón, de la salvación. Son víctimas de una secta, sí, digámoslo con todas las letras, secta que les obliga a hacerlo. O mejor dicho, les obliga a creer que es lo que ellos quieren hacer. Un reino financiado por víctimas. Y son eso, o sea, lo recalco. Son víctimas. No tienes que cerrarles la puerta en los morros, ni hablarles mal. Simplemente les tienes que convencer, con libros como este, que ahora mismo te enseño, de que las creencias en las que creen ciegamente son totalmente erróneas y nocivas y criminales. Son creencias lanzadas por una organización con la que se endeudan para pagar sus templos de culto. Y ellos mismos, los creyentes, construyen esos templos. Manos de obra, no barata, sino gratuita, y una dedicación absoluta a esa religión. 24-7. Su ocio debe ser Jehová y la felicidad de éste. Y para hacer feliz a Dios, obedecer ciegamente al punto inmediatamente superior, situado en el segundo o tercer escalón de una pirámide de poder, cuya cúpula está en la cima de una mafia sucia, cruel, opresiva, indiscreta y mentirosa. Falaz. De la cual, por suerte, se puede salir aún pagando un alto precio. Por ejemplo, perder a un padre aún estando tu padre vivo. Que es lo que le sucedió a la autora de este libro, Soraya Nárez. A quien desde aquí, desde Mi Rollo es el Rock, le damos las gracias por ser tan valiente de advertirnos a todos de los peligros de esa organización, escribiendo este libro. No somos parte del mundo. Mi historia como testigo de Jehová y cómo conseguí escapar hacia la libertad. Bueno, Silvia, esto es salir de nuestra zona de confort y lo demás son tonterías. Me ha encantado el libro. El libro de Soraya Nárez, yo ya me lo he acabado. Te lo pido, te lo pido. Si quieres, te lo dejo aquí en la radio hoy mismo. Es una auténtica maravilla. Es una maravilla. O sea, esta chica estuvo hasta los 25 años dentro de los testigos de Jehová. Era instagramer, instagramer de las de risa. Y un buen día se dio cuenta que se había creado una asociación de víctimas de los testigos de Jehová. A su vez, denunciada por los propios testigos de Jehová. Es que más a más no te das cuenta. ¿Cómo vamos a tener nosotros víctimas? Nosotros somos paz, bondad, amor. Y ante la indignación de ciertas cosas que surgieron en ese juicio, Soraya se salió también de su zona de confort sobre el humor y sobre lo que es para una persona de España vivir en Londres. Hacía coñas sobre eso. También publicó ese tipo de contenido valiente y denunciando una cosa que tenemos todos a mano. En el primer tramo de la Rambla te los encuentras, pero repito lo que he dicho en eso que yo creo que se ha notado muchísimo que lo he leído. Pero bueno, te los encuentras, pero tampoco los tienes que tratar mal. Tienes que convencerles de que lo que piensan es erróneo. No tienes que mandarlos a la mierda porque a quien tienes que mandar a la mierda es a la organización que tienen detrás, que los oprime. Y que hace que sus vidas sean una porquería, aunque ellos no lo vean. Silvia, mira, ponme esta canción, lo que viene ahora. La pequeñita o la grande. La pequeñita. Venga.